Estamos en contacto con Martín Marinucci, que es presidente de Trenes Argentinos. ¿Qué tal? Buen día. Miriam Brizuela y David Correa. Saludamos. ¿Qué tal, David, Miriam? Buen día. Un gusto escucharlo. Gracias por la comunicación. No, por favor. Primero lo primero. Después le voy a pedir una opinión. Pero primero lo primero porque ayer hubo mucha algarabía en un sector de la sociedad tucumana porque se ha inaugurado el puente ferroviario que une a San Miguel de Tucumán con Alderete. ¿Tan esperado? Exacto. Es una obra tan esperada. Yo ayer lo recordaba. Mi bien me tomó a ser como presidente de Trenes Argentinos allá en enero de 2020, el gobernador Manzur. Fue una de las primeras obras que pidió, además de que avancemos con la renovación de vía, que avancemos con el nodo logístico, que es una realidad y que está en proceso. Pero el caso particular del puente, que era necesario que vuelva el tren a tener su terminal cabecera en la estación histórica de San Miguel de Tucumán y nos llevó en un proceso muy complejo en estos tres años y medio, pero con la posibilidad del día de ayer haber podido inaugurar esa obra magnífica, 560 metros de puente, cruzando por la ciudad, la verdad que demuestra muchas cosas. Primero, el compromiso de los fotoviarios. Segundo, la articulación entre el Estado y contratistas privados, que son quienes llevaron la obra, aún sosteniendo situaciones complejas en términos económicos. Y la posibilidad de hacer eso, de hacer que dejen los pasajeros y pasajeras que llegaban a Tucumán o que salían de Tucumán hacia las distintas provincias que cruzan ese servicio promovialio, desde Seguilpozo, un apeadeo con muchas complicaciones, con días de lluvia que era difícil llegar. Bueno, que a partir del día martes, concretamente de las 5 de la mañana, este año, el primer servicio también de Tucumán es fundamental. Está buenísimo. A ver, para que se dimensione en montos, ¿de cuánto fue finalmente la obra? Porque recordemos que con todo lo que ha sucedido en materia de inflación, esto seguramente hubo que haber varios replanteos y actualizaciones de valores, ¿no? En materia de inflación, lo que significó el reculado, lo que significó esa obra, alrededor de 6.000 millones de pesos, que ha sido el 100% pagado por el Tesoro Nacional. Claro. Estoy pensando en aquellos que proponen que el Estado se retire de este tipo de obras, como por ejemplo el candidato libertario que pide, esto hubiera sido imposible de realizar. Es muy justo el razonamiento. Digo, lo que es la línea Mite, o que es una de las líneas que está todavía concesionada desde los 90 para el transporte de carga ferroviario, que lo tienen nuevos centrales argentinos, digo, ahí tiene, y lo planteó usted, tiene una muestra muy clara de lo que es ese modelo que plantea Javier Milley, que es terminar con el Estado. Yo digo, yo creo que él tiene la concepción no de querer ser presidente, sino CEO de muchas empresas privadas, ¿no? Claro. Porque la verdad que cualquier presidente debería estar apuntando a generar mayor control, tener mayor autonomía, obviamente de manera eficiente, y que administre el Estado como lo venimos haciendo en estos tres años y medio, en el caso particular de las empresas argentinas. La empresa privada no puso un centavo para poder circular sus trenes por ese puente. Lo hizo el Estado. Entonces, la verdad que trae un tema que es exactamente el ejemplo de lo que debería suceder. En caso de su privado, el tren debería llegar a hasta el nivel de Tucumán. Claro. Martín, en el caso de... Porque hay otros trenes de cercanía que en estos últimos años han ido inaugurando el Estado Nacional, ustedes desde trenes, pero el modelo tucumano que une Tucumán con Retiro, Retiro Tucumán, ¿es único en su tipo en el país que ha sobrevivido al paso del tiempo, con muchos contratiempos, pero es único? Bueno, en términos de cantidad de kilómetros, sí. Sí. Porque definitivamente, digo, si uno lo puede comparar, sería con el servicio a Mendoza, que aún son menos kilómetros, pero que también era un servicio ferroviario que hasta el 10 de noviembre del 93 era uno de los que mayor circulación de trenes tenía, y que lo hemos recuperado después de 30 años, específicamente. Que el paso no fue. Decidimos llegar a Mendoza y venimos a ponerme un tren en la villa. Mendoza fue un paso paulatino, pero programado, ejecutando en función de lo que nosotros nos habíamos planificado. Digo, primero hubo que llegar a Refen, en la provincia de Santa Fe, pero para eso había que reconstruir el puente, o el pedraplén, la laguna La Picaza, que hacía varios años que no podía circular el tren con una crecida de la laguna. Sí. Llegamos a Rufino, luego seguimos en la intervención de vía para poder llegar a la provincia de Córdoba, a la ULAS, a Vicuña Marquena. Llegamos hasta la provincia de Córdoba, a llegar hasta la provincia de San Luis, justo atrás, y el último objetivo de ese mamá de la línea San Martín era llegar a Mendoza, y llegamos a Palmira, que es una realidad, es un servicio que está funcionando. que yo siempre hago la declaración, porque no es que nosotros creemos que está funcionando y es el objetivo máximo en el estado en que se funciona. Lo que yo estoy convencido es que nosotros necesitamos plantear el objetivo, llegar a cumplirlo, y a partir de ahí generar las mejoras necesarias para, en este caso particular de esos dos servicios, tanto el de Tucumán o el de Mendoza, ir disminuyendo el tiempo de viaje. Ah, justamente eso te iba a preguntar Martín, ¿a cuánto estamos de que, por ejemplo, el tren que une Tucumán con Retiro, disminuya su tiempo de recorrido? Bueno, estamos en la necesidad de invertir, y de vuelta, volvemos a quien tiene la vía, que es la administración privada o la pública, entonces nosotros para generar inversiones, primero tenemos que tener autorización, aunque parezca, la verdad que es una locura, autorización de la empresa privada que administra ese PASMAL, que para poner un caso ejemplificador de esa línea, nosotros teníamos entre Rosario y Buenos Aires, tenemos los trenes a Rosario, pero que es la misma vía que va a Córdoba y va a Tucumán, cargamos dos horas más de viaje de la que tardamos hoy. ¿Cuándo pudimos bajar el tiempo de viaje? Cuando durante dos años pedimos que la empresa NSA nos dé de forma anticipada la administración de la vía para nosotros de Estado poder intervenir, intervenir en mantenimiento de vía, intervenir en los pasos a nivel, que eso hacía que la velocidad del tren tenga que diminuir, porque las barreras no estaban en funcionamiento, y no había personal de barra de barrera para garantizar una circulación segura del tren y los pasos a nivel, porque sabemos lo que significa cualquier vía en cualquier lugar del país, que el que viene con un vehículo cruza como si fuese un espacio donde no va a circularmente el tren. Entonces, todo eso nos permitió bajar dos horas de viaje a Tucumán también. Claro. Entonces, nosotros el día que podamos tener al 100% la administración de la vía, en este caso ante Rosario y Tucumán, no hay duda que la inversión, la intervención en la vía nos va a permitir ir bajando la velocidad. Vamos a decir, ¿cuándo? Eso, ¿cuándo? Hoy necesitaríamos tener, que lo tenemos presupuestado para el año próximo, y haciendo mejoras en la vía, en distintos sectores, por ir bajando esa velocidad, pero que todavía no administramos, digo, no administrar la vía es no decidir, en muchos casos, los horarios, porque es la ventana de circulación que nos permite la empresa privada que administra esa vía desde el año 90. Bien, esperemos que esto... Entonces, lo que sí tengo la certeza que un servicio que decía el gobernador Manzur que llegó para quedarse para siempre, yo estoy convencido, primero que el 19 de noviembre el pueblo argentino va a acompañar una propuesta razonable, una propuesta, digamos, que tiene contenido, no títulos que salen de cualquier posibilidad de una nación, y que en el caso particular del sistema subviario Fabricio fue, lo planteaba hacer, fue el mentor fundamental de que recuperamos el sistema subviario en estos tres años y medio, porque dijo, bueno, ¿cuál es la planificación? ¿Qué hace falta? Una vez que le llevamos... ¿Qué era lo que pensamos? Esto se hablaba de los trenes de cercanía y de fortalecer los trenes de larga distancia. Él se ocupó de discutir el presupuesto, porque veníamos de cuatro años de un gobierno que también iban a vender el sistema subviario, y disminuían prestas de operación subviaria en la provincia de Buenos Aires, negocio normal de subviaria, pidió personal... Bueno, entonces, pidieron la Cámara de Diputados para tener el presupuesto, y desde hace un año, como Ministro de Economía, se ocupa personalmente de discutir el financiamiento sobre todo de los organismos multilaterales de crédito para sostener el desarrollo propiliario. Entonces, en el mes de diciembre, no hay duda que nos va a permitir que sigamos avanzando en este sistema de transporte tan importante para la Argentina. Martín, entonces, a ver, ¿cuándo llega ya con pasajeros el primer tren a la estación que queda en el centro de San Miguel de Tucumán? El primer tren está llegando a Tucumán el día martes por diagrama a las 5.02 de la mañana. Bien, y ese mismo tren... Y está saliendo, y está saliendo el mismo día martes a las 21.30 rumbo a la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, a la estación de Retira. Bien, hemos visto que además se ha remozado toda la estación, así que ha quedado hermosa, ¿no? La verdad que quedó divina, falta, es una estación que hay que reconstruir muchos espacios, que hay que invertir muchos recursos, pero toda la zona operativa de la espera de la pasajera, o la metería, bueno, cuando vayan a visitar los usuarios se van a dar cuenta que le pusimos la verdad que muchos recursos, pero sobre todo mucho cariño porque tanto los trabajadores como quienes tenemos responsabilidades que tienen los trenes argentinos, entendemos, la Argentina se construyó a la vela de las guías, la Argentina fue el esplendor máximo después de 1948 cuando Perú nacionalizó los ferrocarriles, cuando teníamos 47.000 kilómetros de vida operativa, lamentablemente luego a partir de los años 60 se fue decidiendo sistemáticamente restringir el servicio ferrocarril y que el ferrocindio fue ese modelo que reivindica mi ley que es la de la venta que es que es privatizar y cerrar el sistema ferrocarril y que sostén muy solamente esos 47.000 kilómetros 17.000 kilómetros de vida operativa en lo que es el servicio de la carga, que vuelvan los trenes así que todos queremos eso así que Martín muchas gracias por este tiempo para el EV12 de Tucumán por favor un saludo grande para ustedes y a través de ustedes a todo el pueblo de Tucumán hasta pronto los que tengan buen día estuvimos delegando con Martín Marinucci presidente de Trenes Argentinos